Aunque en la provincia de las Tunas cada año se incrementan las áreas y montos productivos, estos son aún insuficientes para satisfacer la demanda de productos agropecuarios, lo que se ve reflejado en sus altos precios. Pienso que todavía los precios deben seguir disminuyendo. Sé que realmente tiene que ver con la producción, con lo que está pasando en el país actualmente, pero no se corresponde con el salario de una parte importante de la población. ¿Y con la calidad de los proyectos? Sí, la calidad de los productos ha mejorado. La calidad es un poquito mejor, pero todavía pienso que los precios están por encima de la calidad del producto todavía. Están compitiendo con los particulares. ¿Y la calidad del producto? No, la calidad no te digo. Hay veces está buena y otras veces está más o menos. Pero es contra el particular ahí todo. El Estado y el particular están igual. Tú ganas 2.000 pesos y cualquier cosa te cuesta 100 o 200 pesos. ¿Cuánto es padre? ¿25 pesos? Sí, 25 pesos. ¿Y en este mercado específico? Más o menos, regular. Un recorrido por los principales mercados y puntos de venta de productos agropecuarios del municipio Cabecera realizaron las autoridades del partido y el gobierno como parte de las acciones que se realizan en la provincia para fiscalizar el cumplimiento de lo pactado en los comités de concertación para la comercialización de estos productos. Ese es el órgano definido para asesorar al Consejo de la Administración en cuestiones de comercialización, la red de comercialización, donde se aprueban las principales decisiones de la comercialización en el municipio y donde se concertan los precios. Es un comité que lo integran bastante diverso. Lo integran presidentes de cooperativas, lo integran productores del municipio, empresas estatales, lo integran también y otros actores económicos que participan en la comercialización de productos agropecuarios en el municipio y participan directores de trabajo, finanzas, también, o sea, organismos de lo que tiene el municipio que interactúan con decisiones y controles en materia de comercialización. En el mercado de nuevo tipo, Mercasa, el máximo representante del partido en la provincia, subrayó la necesidad de encadenar las producciones con cooperativas y polos productivos del territorio a fin de reducir los costos y, por ende, los precios minoristas. Aprobamos siete actores económicos que van a ejercer ventas al por mayor, es una de las nuevas decisiones que estamos tomando también. Ahí está una MIPIME, una mediana empresa de comercialización de productos agropecuarios, Mercasa, está la empresa Acopio, o sea, la UEB de Acopio del municipio, mayorista por excelencia, desde muchos años, como estatal. Una CCS, la CCS Generación 2000, aprobada recientemente para la producción y comercialización de productos agropecuarios. Hay usufructuarios también, o sea, que gestionan hoy el mercado de Bonaché, el mercado del ferrocarril, como se conoce popularmente, y del mercado del oriente. Representantes del Consejo de la Administración Municipal enfatizaron la necesidad de una estrategia que permita mantener la variedad y calidad de los productos con precios más competitivos. Joey Hernández González, LTV Noticias.